¡Cosas que no sabías! Número 1. La Universidad de Oxford es más antigua que la cultura azteca. Aunque no lo parezca, esta famosa universidad ubicada en Reino Unido es la más antigua de todas. Su enseñanza comenzó en el año 1096 y en 1249 fue fundada como tal oficialmente. Mientras que la civilización azteca, en México, comenzó con la fundación de la majestuosidad de sus edificaciones en Tenochtitlán en 1325. Número 2. La guerra de los 100 años duró más que eso. Si te estás preguntando cuánto, pues la respuesta es 116 años, para ser exactos. Parece una respuesta fácil, pero no lo es. Este conflicto armado tuvo lugar en los siglos XIV y XV entre Inglaterra y Francia y comenzó en 1337 y finalizó en 1453 con la derrota de Inglaterra. El objetivo del conflicto era determinar quién debía controlar las posesiones que Inglaterra tenía en territorio francés desde el año 1154 y también discutir por los intereses comerciales de ambas partes. Número 3. El primer anuncio de McDonald's no causaba hambre, causaba miedo. Este anuncio transmitido en televisión fue creado e interpretado por Willard Scott, disfrazado del primer payaso de la empresa de comida rápida que posteriormente sería mundialmente conocido como Ronald McDonald. El video, transmitido entre 1962 y 1963, aún se encuentra disponible en Internet, pero te advertimos que puede resultar un poco inquietante. Número 4. El primer producto vendido en Internet fue una pizza. Este mérito se lo lleva la conocida cadena Pizza Hut, que desde 1994 vende pizzas online. Según afirman en su página de Twitter, vendieron su primera pizza minutos después de haber creado su página web. El primer pedido habría sido una pizza de pepperoni que ellos mismos se encargaron. Número 5. Tenemos cientos de curiosidades sobre Friends. Una de ellas es sobre el final que tendría la historia amorosa de Phoebe. Se suponía que Phoebe se quedaría con David, el científico, pero a los escritores les gustó tanto el personaje de Mike, actuado por Paul Rudd, que cambiaron con quién se iba a quedar. Número 6. Para hacer un kilogramo de miel, una abeja debe recorrer 4 millones de flores. Sí, esa cantidad. Para lograrlo, deben volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo 4 veces. Evidentemente, esto es algo casi imposible para estos pequeños insectos. Y como ya mencionamos en otro video, una abeja solo puede llegar a producir una cucharada de miel, o incluso menos durante toda su vida. Número 7. Hace 400 millones de años, existió un gusano bobit, de un metro de largo con mandíbulas letales que vivía en el mar. Podía llegar a medir incluso 3 metros de largo, y junto a sus mandíbulas, poseía guijones capaces de inyectar toxinas que paralizaban o mataban a sus presas. Número 8. Para la mayoría, un Oscar es un premio inalcanzable, pero existen personas que han ganado más de uno, o incluso varios. Pero solo hay uno que mantiene el récord de mayor cantidad de premios ganados, y se trata de Walt Disney. Ganó 26 a lo largo de su carrera y fue nominado 59 veces. La mayor parte de sus Oscars fueron en la categoría de Mejor Cortometraje Animado, y cuatro de ellos fueron menciones honoríficas otorgadas por la academia. Número 9. Hay personas que vivieron los acontecimientos más importantes de la historia. Tal es el caso de la última persona de la Tierra que ha vivido en el siglo XIX y que murió hace solo algunos años. Emma Morano nació el 29 de noviembre de 1899, y murió el 15 de abril de 2017. Se comprobó que fue la persona italiana más vieja que ha vivido nunca. Número 10. Nadie sabe realmente por qué el abecedario tiene el orden que tiene. Cada civilización utiliza sus propios idiomas y abecedarios. Algunas tienen cosas en común y otras son totalmente diferentes. Al menos para el abecedario hispano, es todo un misterio cómo es que se dispusieron el orden de sus letras. Se cree que al ser producto de distintas civilizaciones influenciadas por muchas culturas a lo largo de la historia, fue mutando hasta como lo conocemos hoy. Número 11. El personaje del maestro Yoda de la película de Star Wars está rodeado de misterios. Incluso el nuevo personaje, al que el público apodó Baby Yoda, en la nueva serie de Disney, es toda una incógnita. De hecho, el verdadero nombre de la especie de Yoda es realmente desconocido. No está registrado y también se le conoce como especie tridáctil desconocida, por tener manos con tres dedos y sus pies en forma anisodáctil. Lo que era más conocido de esta especie es que llegan a vivir al menos cientos de años. Número 12. La reina de Inglaterra ha vivido mucho y seguramente habrá comprado cientos de objetos que tal vez nunca nos enteremos, pero, por lo visto, es dueña de un McDonald's como parte de su patrimonio de bienes raíces. Parece una locura, pero ¿quién no tendría un McDonald's siendo rey o reina? Definitivamente no la podemos culpar. Número 13. ¿Sabías que los anillos de Saturno no son sólidos? No son anillos reales, sino que están hechos de partículas de hielo, polvo y roca que son atraídos por la gravedad de dicho planeta. Algunas son tan pequeñas como un grano de arena y otras del tamaño de un rascacielos. Aproximadamente cada 14 años desaparecen y no son visibles desde la Tierra debido a la inclinación de Saturno con respecto a nuestro planeta. Esto hizo que Galileo pensase que se había vuelto loco cuando desaparecieron y volvieron a aparecer. Incluso para los científicos modernos fue difícil descubrir su comportamiento y cómo estaba compuesto. Número 14. La resolución de nuestros ojos supera a cualquier celular de alta gama. Científicos hicieron una comparación y descubrieron que si tus ojos fueran una cámara, sería de 576 megapíxeles. Lo cual no sería un problema, ya que tu cerebro tiene una capacidad de almacenamiento de alrededor de 2.5 millones de gigabytes. Esto es todo por hoy.